Veníamos hablando hace unos días atrás de algunos nombres que ya estaban dentro de lo que el equipo que va a formar Alberto Fernández ya después del 10 de diciembre. Bueno, ahora tenemos ya los candidatos en firme prácticamente. Me ha llegado una información, así que vamos a entrar a repasarlo. Le pedimos a Sebastián un poco que empiece a poner. Bueno, ahí está, mire. Bien. Comenzamos, bueno, presidente, por supuesto, Alberto Fernández, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dueña del 30% de los votos, dice, yo creo que tiene un poco más, 38 prácticamente, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que tiene el 30%. Luego Sergio Massa, considerado en su reivindicación fue el factor, dice, excesivo de la victoria del peronismo, yo creo que fue el que le agregó los 10 puntos, eso de los 38 que podía tener Cristina, para poder llegar dentro de lo que uno plantea a ser electo Alberto Fernández. Vuelve a la Cámara de Diputados, pero quiere mayor poder, parece, para el 2023, por lo menos lo que se plantea. La Cámpora, principal espacio político, de referencia, con Cristina y Máximo Kirchner, prácticamente semillero lo que lo llevó, también yo digo, a la mayoría de los votos de Alberto Fernández, por el tema de la gran elección que hizo Axel Kicillof. Nos vamos a ir un poco a lo que son, a ver, el equipo de Alberto Fernández. Bueno, a Santiago Cafiero ya lo habíamos nombrado, que iba a ser el jefe de gabinete, una persona que, a ver, hace mucho tiempo que está con Alberto Fernández, es, yo diría, un poco el chico joven que se acerca a Fernández dentro de lo que es la fundación y va a cubrir, ¿no es cierto?, estuvo en el grupo, en el miembros del grupo Callao, que fue lo que armó Alberto Fernández para ir armando su equipo. Así que, bueno, va a estar como jefe de gabinete. Guillermo Nielsen, ¿se acuerda que lo había tirado yo el otro día, pero que estaba ahí?, bueno, va a ser el famoso ministro de Economía. Así que, Guillermo Nielsen, el que negoció la última vez el tema del Fondo Monetario Internacional, va a ser hoy, ¿no es cierto?, el que va a estar al frente de la economía de la Argentina. Eduardo Guado de Pedro, Ministerio del Interior, bueno, este es netamente Cámpora, netamente kirchnerista. Gustavo Vélez, Gustavo Vélez en asuntos estratégicos, es abogado, es periodista, es una persona que en el 2003 fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, renunció en el 2004 tras haber denunciado las supuestas operaciones que se realizaron en la ex-SIDE. Fue el que quiso un poco desarmar las SIDE, pero no tuvo, no pudo llegar, no lo pudo lograr Kirchner en su momento, y bueno, ahora está como encargado de asuntos estratégicos, vendría a ser prácticamente lo que se podría llamar Ministerio de Seguridad o una cosa así. En Cancillería va a estar Felipe Solá, nosotros eso ya lo habíamos adelantado, ya era uno de los confirmados, diputado nacional, es ingeniero agrónomo, fue ministro de asuntos agrarios mucho tiempo, bueno, tiene una vasta trayectoria en la política. Matías Culfás, que va a ser Ministro de la Producción, es un economista que dirige el Centro de Estudios Económicos y de Desarrollo Integral del Consenso Directivo del Centro de Análisis de Registros Económicos y Financieros. Él va a estar a cargo del Ministerio de la Producción. Bueno, vamos con otra placa. Bueno, Claudio Moroni, lo habíamos anticipado en una oportunidad, después se cayó un poquito, parecía que no iba a ser el Ministro de Trabajo, pero al final terminó siendo electo Ministro de Trabajo por Alberto Fernández, es un abogado, fue Administrador Federal de Ingresos Públicos durante el 2008, también fue Administrador Nacional de Seguridad Social en el 2007 y 2008, y fue Síndico General de la Nación entre el 2004 y el 2007. Apareció la primera mujer, Paula Español, va a ser la Secretaria de Comercio, una tarea bastante complicada le han puesto a esta mujer, economista, docente, doctora en Economía, muchos cargos tiene, fue su Secretaria de Comercio en el 2014 y 2015, profesora de Lysen, aparte fue Vicepresidenta y cofundadora de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, y es directora de Radar Consultora. Una tarea bastante complicada la Secretaria de Comercio Exterior, pero bueno, esperemos que le vaya bien. Pablo Yedín, que va a ser el Ministro de Salud, es un médico pediatra, diputado de Tucumán, todos los ministros de salud vienen del norte, de Tucumán, la mayoría, estuvo Mansur también, creo que estuvo ya trabajando con Alperovich, el Ministro de Salud de Alperovich, así que bueno, va a ser el nuevo Ministro de Salud. Nos vamos a Gabriel de Cotopodis, que va a ser el Ministro de Infraestructura, es un abogado, Intendente de San Martín, bueno, este era uno de los intendentes del Conurbano Bonaerense, que parece que va a ser el Ministro de Infraestructura. Ministra de Vivienda y Medio Ambiente va a ser María Eugenia Bielsa, ya lo habíamos dado nosotros, que era uno de los números puestos, ella es arquitecta, especialista en desarrollo urbano, ambiental, hábita, fue diputada provincial en Santa Fe, por supuesto, y vicegobernadora en la época de Jorge Obey, entre el 2003 y el 2007. Matías Lámens, que había ido de candidato a pelear con Larreta, la jefatura de gobierno porteño, va a ser Ministro de Deporte, abogado, politólogo, presidente del Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro, fue candidato a jefe de gobierno, no logró entrar, bueno, va a ser Ministro de Deporte. Vamos a la otra, bueno, ahí está, Daniel Arroyo, nosotros planteábamos ayer, fue un poco el creador de esta tarjeta de alimentos, alimentaria, bueno, es politólogo, es diputado nacional, por el bloque Un País, y va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, una tarea que ya me parece que empezó a tirar algunos lineamientos de lo que se piensa hacer, estuvo el otro día en televisión, un poco dando un poco la idea de cómo iba a plantearse el salir de la situación de hambre que tiene la gente. Nicolás Estrota va a ser el Ministro de Educación a nivel nacional, abogado y docente, rector de la Universidad Metropolitana, el trabajo universitario de cogestión por organizaciones sindicales, es director general de la Editorial Octubre, así que bueno, él va a estar a cargo del Ministerio de la Educación. Sergio Lanziani va a ser el Secretario de Energía, bueno, este es conocido, es el ingeniero nuclear y fue Ministro de Energía de Emisiones desde el 2015, revisa las tarifas, compatibiliza variables, mecoeconómicas, yo creo que va a ser un buen Secretario de Energía esta persona, vamos a tener, me parece que, algunos de los puntos que yo voy a decir en el día de mañana pasado, de lo que me parece que hay que hacer urgentemente. Gabriel Delgado va a ser Ministro de Agricultura, doctor en Finanza, especialista en las finanzas rurales, licenciado en Economía, Agropecuaria, actualmente es el director del Centro de Investigaciones de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, del INTA desde el 2013 al 2015, fue Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Este está alineado a Alberto Fernández, también, hay varios que están alineados a Alberto Fernández, salvo el Ministro de Desarrollo Social que está alineado a Sergio Massa. Fernando Peirano, Ministro de Ciencia y Tecnología, bueno, este también es economista, es profesor e investigador entre el 2011 y el 2015, fue Secretario de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología, otra persona muy allegada a Alberto Fernández. El Ministro de Cultura, no, Tristán Bauer, es más ligado a Cristina Fernández de Kirchner, es cineasta, ganador del Goya por Iluminados por el Fuego, tiene muchas obras, nombrado director del Sistema Nacional de Medios Públicos. Así que Tristán Bauer va a estar ahí también en el Ministerio de Cultura. Y no sé si nos queda una más, Sebastián, me parece, nos queda esta. Bueno, acá lo que decíamos, que Agustín Rossi había sido tomado por Alberto Fernández para ser Ministro de Defensa, es ingeniero, fue diputado nacional y jefe del Bloque de Frente para la Victoria por mucho tiempo, ocupó el cargo de Ministro de Defensa del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre el 2003 y el 2015, y fue precandidato a gobernador muchas veces aquí en el 2007 y en el 2011. Bueno, está ligado, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Rafecas, esto es importante. Daniel Rafecas va a estar en Procurador General de la Nación, es un abogado desde 1990, juez federal en el 2004, durante mucho tiempo, es profesor de Derecho Penal de la UBA, de la Universidad de Rosario, y de la maestría. Esta persona, a ver, es independiente, pero parece que ahora tiene una cercanía con Alberto Fernández. Después tenemos el Ministerio de Seguridad, Diego Gorgal, también es politólogo, comenzó su carrera política acompañado a Juan José Álvarez en la Secretaría de Seguridad en el 2012, en la Secretaría de Seguridad del CABA, en 2004, y se quedó a cargo cuando Álvarez renunció, fue asesor de Seguridad y Justicia del ex intendente de Tigre, Sergio Massa, así que está ligado a Massa. Remo Carlotto, Derechos Humanos, es diputado nacional por el movimiento Evita, fue secretario de Derechos Humanos en la Provincia de Buenos Aires y coordinador del área de investigación de la Comisión Nacional. Es hijo de la titular de Plazas de Mayo, es Estela Carlotto, ¿no es cierto?, Bares de Carlotto, así que, bueno, también viene por ese lado, pero está más allegada a Cristina Fernández de Kirchner. Marcela Lozardo, Ministra de Justicia, es abogada, está ligada a Alberto Fernández, fue asesora legal en los primeros años de Alberto Fernández como jefe de gabinete y secretaria del Ministro de Justicia de Alberto Iribare. A ver, ocupa un lugar en la magistratura como representante del Poder Ejecutivo. Vamos a ver, no la tengo muy en los cálculos, sé que viene el grupo Callao también del trabajo de Alberto Fernández, así que es aliada a Alberto Fernández. Y Vilma Ibarra, en la cartera de Legal y Técnica, abogada, procuradora, fue senadora de la Nación del 2001 al 2007 y diputada del 2007 al 2011, es hermana del ex jefe de gobierno destituido Aníbal Ibarra y es pareja de Alberto Fernández. En el 2005-2014 escribió el libro Cristina vs. Cristina, que relata críticamente las incongruencias de los discursos de la expresidenta. Bueno, ahí está, esta es, a ver, yo digo, una enemiga de Cristina, sin embargo está, no es cierto, en la parte legal y técnica, porque es aliada, sin lugar a duda, Alberto Fernández. Bueno, al Banco Central va Miguel Pese, un economista, ya fue vicepresidente del Banco Central durante un periodo. Mercedes Marcó del Ponce, ¿se acuerda? Fue economista, fue también ministra de Economía. Bueno, hoy va a estar en la AFIP. Jorge Arguello, que uno pensaba que podía llegar a ser, estar en Cancillería, bueno, está, al final fue electo Felipe Solá, va a ser embajador en los Estados Unidos. Alberto Iribarne va a estar en la AFIP, en la AFIP, perdón, en la AFIP, es un abogado, es ministro de Justicia en el gobierno de Néstor Kirchner. Iribarne es una persona que ya estuvo en el cargo, así que, bueno, es como alguien que ya está. Yo digo que es más de Alberto Fernández, igual que Arguelle. En el caso de Mercedes Marcó del Ponce, no sé, dice Alberto Fernández, Cristina Fernández, para mí es más cerca de Cristina. El PAMI va a estar Mirta Tundis, diputada nacional, periodista, se desempeñó en la caja de jubilaciones y partió en el año 1979, pasa Secretaría de Seguridad Social, así que, y Luana Volnovich, que va a estar en el ANSES, licenciada en Ciencias Públicas, diputada nacional, vicepresidenta segunda de la Comisión de Prevención y Seguridad Social y Secretaría de Cambio de Bicameral, bueno, esto es, que esto es cámpora, ANSES es la cámpora. La Mirta Tundis es de Sergio Massa. Así que, bueno, esto es el gabinete, ya tenemos todos los nombres, después vamos a ir un poco dilucidando cada una de las personas, dándole un poco más de referencia al sistema. Vamos a decir, esta chica se fue.